¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des like, a que le puse a todos los botones aquí disponibles. Y muchas gracias por sintonizar este contenido, como todas las semanas, aquí estamos al pendiente de usted. Continuamos. No sin antes mencionar a los patrocinadores de este video. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Smart Gas, tu vasolidina de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Y está el sorteo mensual que tienen en sus plataformas, ahí pueden revisar todas las bases, todos los meses un sorteo diferente. Y continuemos con el video. ¡Rola el intro! Bienvenidos. No sé hasta qué punto se perdió o quedó el audio, pero bienvenidos, en caso de que acaban de escuchar esto y no haya grabado lo anterior, al Potos que ya existe. O no. Ok, sí. Me estás contando acerca de tu certificación de Isaac que tienes en tu perfil de Instagram. ¿Qué consistía? Ah, ok. Lo vuelvo a retomar. Sí, sí, sí. Por favor. Bueno, Isaac es la Sociedad Internacional para los Avances de la Sinantropometría. Eso significa. Entonces, para hacer misiones antropométricas, que son las misiones corporales, hay una técnica especial, pues, o un protocolo que se tiene que hacer para que todos los que midan lo hagan bien. Bien. Entonces, hay varios niveles, desde el 1 hasta el 4. El nivel 1 es el perfil básico, por así decirlo. Son algunas mediciones. El nivel 2 es el perfil completo. El nivel 1 se llama también perfil nivel 1 o perfil distingido. Y el nivel 2 se llama perfil completo. Perfecto. El nivel 2 son más mediciones que el 1. Bueno, el nivel 3, aparte de hacer lo que hace el 1 y hacer el 2, también puede enseñar o certificar a gente. O sea, yo le puedo enseñar la técnica a quienes se quieran certificar en Isaac nivel 1 o a los que son 1 y que se quieran hacer nivel 2. Sí. Yo soy nivel 3. Y está otro nivel, que es el nivel 4, que es como el ejecutivo de Isaac o el más VIP. Para que te des una idea, a nivel mundial, en promedio son entre 15 y 17 solamente los niveles 4. O sea, sí, es una mesa muy reducida, pues. Pero ya estamos hablando de gente que es... De otro nivel ya. Sí, otra... Por ejemplo, ahorita cuando lo dices, me suena mucho a las cintas en algún arte marcial. O sea, que empiezas de que hay 5 o 6 o 7 y la persona que llega a la quinta ya puede empezar a enseñar para poder también llegar a otra más alta, ¿no? Es algo parecido. Es algo muy parecido. Sí, porque aquí depende lo que quieras sacar. Pues, por ejemplo, yo siempre les digo cuando hago las certificaciones. Con el nivel 1 tú puedes sacar muchísimas cosas. O sea, puedes calcular masa corporal, lo que es la masa grasa, masa muscular, masa ósea, tipo de cuerpo. O sea, puedes hacer mucho con el nivel 1. El nivel 2 ya es un perfil más especializado o de más mediciones y ocupas más instrumentos para hacerlo. Entonces, realmente no... A veces no todo el mundo le saca el provecho al nivel 2. Entonces, les digo, no lo miren como un escalafón. Si a Isaac nivel 2 le vas a sacar provecho, certifícate. Y el nivel 3, te digo, ya es para instructores, o sea, para enseñar los niveles 1 y niveles 2, pues. O sea, no es como un... No es una escalera, sino que es solamente para poder capacitar gente. Sí, no, no es una escalera. O sea... Sí. Ah, y el 4, ¿qué sería entonces? Los niveles 4, que son los niveles criterio, son los que certifican a los niveles 3. O sea, a mí me certificó un nivel 4. Ok. O sea, yo como nivel 3, certifico a los 1 y a los 2. Por ejemplo, un 2 no puedes certificar a un nivel 1. O sea, el 3 certifica al 1 y al 2, o el 4 certifica al nivel 3 y al 1 y al 2. Pero te digo, el nivel 4 es... Son personas demasiado capacitadas, muy estudiadas, y te pide a Isaac que sea gente que tenga años de preparación en lo que es antropometría, que se dedique a la parte de enseñanza de la antropometría, que publique artículos científicos, o sea, que esté 100%. Sí, que sea un investigador, ¿no? Sí. O sea, tú no puedes decir que, ah, soy nivel 3, quiero ser nivel 4. No. O sea, no funciona así. Ok. Y en ese sentido, ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿te gustaría estar en el 4 o crees que en el 3 estás a cambiar el provecho? No, nivel 3. Ya, ya. En el 3 no realizas nada de este tipo de cosas. Porque he visto que subes videos, por ejemplo, comparando bebidas energéticas o cosas así. Y eso, a final de cuentas, pues, es una enseñanza que es una... Pues, es una investigación, entre pocas palabras. Sí, sí. No, es... Hay que aclarar que Isaac es específicamente antropometría. Yo, por ejemplo, cuando hago videos de nutrición, comparando bebidas deportivas, o sea, eso ya es del área nutricional, pues... Isaac solamente es emisiones corporales, o sea, que tú aprendas a cómo calcular los componentes corporales, que aprendas a hacer diagnósticos de acuerdo a ellos, que aprendas a hacer comparaciones, o sea, va enfocado a eso. Que tú le puedas dar como que el giro y lo enfoques a tu carrera, por ejemplo, de nutrición, súper bien. Entonces, ¿qué otras personas podrían tener un Isaac que no sea nutrición? ¿Quién sea? Puede ser los fisios, que le sacan mucho progreso los fisios, honestamente. Los médicos. Tengo muchos colegas médicos que se certifican en Isaac. Algunos ingenieros que se encargan de hacer este... Que las mesas o que todas las mediciones estandarizadas a veces se certifican como Isaac para, a base de las mediciones que le hacen al cuerpo humano, pueden hacer este muebles a la altura adecuada. Sí, sí. Como los arquitectos que diseñan... Sí, pues, hay libros de antropometría que se especifican en eso. Exactamente. Y, pues, en eso... Pues, el ser humano no es todo lo que vas a usar tú como persona a la hora de vivir, básicamente. Sí, exacto. Entonces, Isaac lo puede hacer mucha gente. Instructores, entrenadores también lo pueden hacer. Hay muchos entrenadores que ellos lo hacen para, pues, para hacer... Llevar un seguimiento de los avances de sus clientes o de sus usuarios. O sea, tiene muchísimas aplicaciones. Pero, por ejemplo, ¿cómo se estudia la antropometría? Porque, o sea, a mí en la arquitectura... Pues, yo soy arquitecto. Ahí en la arquitectura me enseñaban, o sea, me daban libros y me daban proporciones de escala humanas a cierta edad. Pero no sé cómo se estudia en sí eso. Ok. Se han hecho muchísimas investigaciones. Por eso también está Isaac. Porque certifica a muchas personas a nivel mundial. Pues, es internacional esto. Entonces, lo que busca es que se hagan tipo tesis o tipo investigaciones de formas específicas del cuerpo o funciones específicas. Que sean como registros. Sí. O sea, que se ha creado una base de datos de los datos de cierta población. Sí. De hecho, hay muchas... En el deporte, dentro del deporte, que es mi área, hay muchísimas bases de datos que te dicen... ¿Sabes qué? Los campeones olímpicos de tal deporte se ha visto que tienen este promedio de la altura del fémur. O sea, o se ha visto que los campeones mundiales de este deporte en específico tienen este porcentaje de grasa de este rango a este rango y miden más o menos este rango a este rango. O sea, y ya, de hecho, muchos equipos deportivos se están basando también en eso para reclutar a estrellas. Sí. Sería como un requisito, ¿no? Como el fútbol que te pide en cierta altura y ven otras capacidades dependiendo de la posición. Sí, porque, por ejemplo, si digamos que yo voy a querer a dos deportistas en un equipo de equipo, ¿no? A lo mejor esos dos deportistas... Yo solamente puedo escoger uno. De esos dos deportistas, ambos juegan muy bien, tienen buena técnica. Uno tiene mejor técnica todavía. Pero el otro que no tiene todavía buena técnica. Veo que su composición corporal o sus diámetros óseos o su cuerpo en general da como para dar un plus en ese deporte. Entonces, a ver. Y el otro, yo sé que ya por su cuerpo ya no va a poder dar ese escalón más. Entonces, mejor le dedico más parte a esta persona. O sea, en cierto punto la otra persona va a quedarse estancada o así. Sí. Es que, por ejemplo, y siempre pongo un ejemplo. Los basquetbolistas, un ejemplo. Sí. Sí. Si a ti te buscas el basquet, te encanta el basquet, sueñas con ser campeón mundial de la NBA, pero mides 1.60. Pues sí, no es muy realista. Seguramente no puedas llegar a ese nivel, pues. Pero si tengo una persona que a lo mejor no es tan buena, pero está midiendo 1.98. Bueno, yo sé que ya la estatura la tiene. Entonces, ahora hay que buscar la técnica y mejorar. O sea, es más realista que esa persona que a lo mejor no juega tan bien tenga más posibilidades que juega muy bien, pero que mide 1.60. Que vale gente que mide menos de los 1.90, pero sigue siendo un... O sea, sigue aportando mucho al juego. Sí, sí. Pero es un ejemplo, pues. Sí, es más práctico. O sea, siendo todos estándar, ¿no? Sí, es mejor esas cualidades que en la técnica. Entonces, yo, por ejemplo, a veces, cuando estoy viendo a pacientes que a lo mejor no son pacientes deportistas de alertamiento... Piensas acá de que, hey, usted tiene cuerpo atleta. No, es que... Y les digo, oye, tú serías muy bueno en halterofilia. O sea, eres muy bueno en este deporte. ¿Qué es eso? Ajá, levantamiento de peso. Ah, ok. ¿No te gusta? No, pero la gente no me daba la atención. Y yo, ay, chale. O sea, dentro de mí digo, ay, la genética... Sí, ha hecho otro atleta mexicano. Esa genética se fue. O sea, o sea... Sí. Y comienzas a pensar eso como antropometrista, pues, de que mides a alguien y tú sabes que tiene ciertas capacidades por su cuerpo, por su perfil antropométrico, que podría desarrollar, pero que lamentablemente no lo está haciendo porque a lo mejor no le gusta ese deporte, o a lo mejor no lo conoce, o a lo mejor no... No le gusta el deporte. No está las condiciones como para practicarlo. O sea, son bastantes. Y se tocaba a gente que sí le gusta y sí tiene las condiciones y no lo ves. O sea, que no lo aproveche, pues, básicamente. Hay muchas, o sea, es que puedes tener el... Puedes tener el cuerpo ideal como para cierto deporte, digamos, fútbol, un ejemplo. Pero a lo mejor no te gusta el fútbol. Entonces... Sí, como Carlos Vela, ¿no? Que él lo hace por trabajo, por así decirlo. Un ejemplo. Que le gusta el básquet y pues tiene todas las capacidades para jugar fútbol. Sí, y obviamente ahí se puede romper esa regla porque hay personas que a lo mejor tú... Campeones mundiales que no tienen como que el cuerpo ideal de ese deporte, pero que son campeones, ¿no? O sea, siempre se rompe esa regla, pero en general son muy poquitos. Pues algo así pasó con... Bueno, no sé si específicamente con el cuerpo, pues. Pero, por ejemplo, el Canelo cuando empezó, hay mucha gente que decía que no tenía tan buena tendía como, por ejemplo, el hijo de Julio César Chávez. Y pues ahorita las tablas se han cambiado, ¿no? O sea, ves al Canelo como un gran campeón. Sí, a muchos le podrían tirar mucho hate al Canelo, pero pues está ahí por algo. Pero ponerlo... Otro ejemplo de este que a veces se pone mucho de ejemplo en lo que es el curso de antropometría. Messi. O sea, Messi realmente no tiene un cuerpo así de que tú digas... Ah, tiene un cuerpo de futbolista para esta posición. No. Y sin embargo, o sea, es Messi. Sí. O sea, es de los mejores, pues. O sea, te digo, siempre va a haber como que excepciones a la regla, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el fútbol ya es que está este mito de que cuando tú creces de masa muscular o aumentas tu masa muscular, pierdes velocidad. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿cómo es el balance de tu proporción en cuestión de hipertrofia? Ya. O en tu cuestión de resistencia en la velocidad o en otros aspectos. Eso que mencionas ha sido un objeto de estudio de la antropometría, por ejemplo. Sí. Ahorita que mencionaste que sí, cómo hacían los estudios. Antes pensaba eso, pero ahora se sabe que no. Es que el fútbol lo que pasa es que el fútbol es intermitente. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estás corriendo todo el partido, sino que de repente te paras y haces un sprint. Sí. Entonces, si tienes buena masa muscular, vas a tener mayor potencia para esos sprints. Y puedes rendir más, dependiendo de la posición en la que juegues. ¿Qué buena masa muscular sería más o menos cómo se mide? Eh, igual con las misiones antropométricas. Ok. Hay instrumentos que te la pueden medir, que son más avanzados, pero algo más fácil. O más bien de... Por ejemplo, el objeto que trajiste aquí. El plicómetro. Sí, sí. Bueno, lo enseñaría, pero no me la cuesta. Te lo paso. No, no, no. O sea, no. Media pendiente, pues, porque ya no sé si estoy moviendo algo aquí mal. Yo toco y se para. Sí, o sea, la gente, pues, sí. Básicamente se detuvo esta cosa al medio camino. Ya. De empezar, pero bueno. Es que en la consulta lo que se hace es te marco, te hago ciertas marcaciones en puntos óseos, en los puntos de los huesos. Saco ciertas, la mitad de... o ciertos ángulos, por así decirlo. Y ahí va el plicómetro. Entonces el plicómetro agarra lo que es la grasa. Sí. Entonces hago varias mediciones de esas. Aparte hay otro apartado que se llama antropómetro, que mide los diámetros de los huesos. Otro que se llama seguimotro, que también mide diámetros, etc. Y todo ese conjunto de mediciones, que es antropometría, se puede meter a ciertas fórmulas antropométricas, que eso ya es sin antropometría, que es qué hacer con las mediciones que hice. Y ya obtengo resultados como masa muscular, masa ósea, masa residual, el somatotipo, que es el tipo de cuerpo. Puedo tener índices, o sea, ya puedo tener todo. Y entre eso, pues, la cantidad de masa muscular que tiene mi deportista. Ok, ahí sale todo, pues. Sí, ahí sale todo. Pero no se mide, por ejemplo, el porcentaje de grasa, ¿no se podría medir un porcentaje de masa también? ¿O cómo se contempla eso? No, sí, también se mide el porcentaje de masa grasa y los kilogramos de grasa. Ok. Y se puede medir el porcentaje de masa muscular y los kilogramos de masa muscular. Entonces, un buen nivel de masa muscular para un atleta en el fútbol, ¿cuánto sería más o menos? Es que depende mucho la posición. ¿La posición de futbolista? Sí. Ok. O sea, sí delantero, sí defensor. Ok. Pero, por ejemplo, en cuanto a grasa, suelen andar entre un 2 y un 18, dependiendo la posición. Sí varía mucho porque es como es un deporte de equipo. Sí. Sí, por ejemplo, Busquets. Hay mucha crítica de Sergio Busquets en la contención del Barça, que nunca se ha lesionado porque no tiene músculo. Nunca tiene una lesión muscular. Nada más muscular. Pero está en el Barça. Pero está en el Barça. Sí se asocia mucho eso a los futbolistas que los delanteros o la gente que está en los extremos es mucho más delgada a nivel de masa muscular que los defensas, por ejemplo. Sí, porque tienen que ser más rápidos. Entonces, ¿sí hay una relación entre la masa muscular y la velocidad? Sí. Sí, no te hace por el peso. Sí, se busca que tu mayor proporción, en ese caso, sea de preferencia más masa muscular para que tengas más potencia. O sea, entonces, ¿hay más velocidad cuando hay más masa muscular? Sí. Pero, o sea, no confundir. Por ejemplo, la velocidad de potencia de lo que estoy hablando es, por ejemplo, hacer sprints. Ok. 50 metros, 100 metros. Mientras más masa muscular tengas, es más rápido. Si tienes muchísima masa muscular, no vas a poder hacer esos sprints tan largos de kilómetros como el maratón, por ejemplo, que suelen ser personas que tienen muy poca masa muscular. Ya hablando profesionalmente, ¿no? Porque hay recreativos que no. Pero sigue siendo intermitente en el fútbol. O sea, ¿podrían la gente tener más masa muscular a pesar del peso que tienen actualmente y mantener su velocidad? Por ejemplo, para un ejemplo, yo creo que es más práctico. Por ejemplo, Mbappé. Mbappé es un vato que está, pues, delgado, no tiene mucha... O sea, no está muy marcado, no tiene mucho volumen como un futbolista como Adama Traoreo, Cristiano Ronaldo, no sé, que esté muy amadísimo, que ustedes vean. Sin embargo, pues, es un velocista. Y tú me estás diciendo aquí que la masa muscular, pues, podría beneficiarle a tener un mayor rendimiento en la potencia. Eso sí, sí. Pero ¿por qué no? O sea, no me explico si esto que me estás diciendo es verdad, que con más masa muscular hay más potencia. Sí, o sea, en los deportes no crees que hay un solo tipo de cuerpo, pues, o sea, puede ser el... Ah, ok. O sea, hay personas que se van a beneficiar teniendo mayor cantidad de masa muscular, otras que a lo mejor se van a beneficiar teniendo menos cantidad de masa muscular. En este aspecto de la velocidad, por ejemplo. Exactamente. O sea, va a depender mucho el deporte y la posición. Ahorita pusimos de ejemplo el fútbol, pues. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del maratón. Si tú miras a los maratonistas profesionales, a los campeones, suelen tener masa muscular que nada. Los míos son casi los huesos. Pero porque ahí en ese caso tener un peso muy bajo, aunque pierdas masa muscular, te conviene porque es mucha distancia la que vas a recorrer. Entonces, mientras menos pesas, menos peso que vas a cargar. Entonces, mejora la resistencia aeróbica en ese caso. Ok. Pero, o sea, ya estamos hablando de otro deporte. Pero, por ejemplo, si estamos igual con el runner. Y ahora comparamos a los maratonistas, pero con lo de 100 metros planos o 200 metros planos. Lo de 100 metros planos y 200. Tienen gran cantidad de masa muscular, pues, porque es un deporte explosivo. Ok. ¿Y en la natación, por ejemplo? ¿Cómo se contempla eso abajo del agua acá? No, es que también... O sea, hay otros componentes. Como en la natación, también se busca el largo de los brazos, el largo del torso, el largo de los pies. Porque también es... Cada uno tiene sus... Sí, pues... Es un mundo, entonces. Sí, por ejemplo, si... Michael Fels. Los brazos los tiene más largos de lo que debería, o en promedio, pues, eso le da... Sí, en promedio están como pasando un poquito la cadera, ¿no? O sea... En promedio está más o menos lo que tú mides. O sea, lo que tú mides es más o menos el... Los brazos abiertos. Sí, o sea, si mides unos 74, más o menos abierto, estás entre unos 74, unos 76, más o menos. Es por decir, un rango. Sí, es que en la universidad todavía nos enseñaban los tipos de antropometría y nos medíamos así para sacar las proporciones. Ya. O sea, y había gente que tenía los brazos como que... Sí, más abajo. Sí, un poquito más abajo. Entonces, parecía como que estaban así que... Pero a lo mejor pudieron haber sido buenos nadadores en ese caso, pues. Ah, pues, ya serrónicos. O sea, te digo, a veces el principal error del antropometrista, del neutrólogo, quien está viendo, es solamente focarse en grasa y masa muscular. O sea, también esos diámetros importan un chorro, pues. Los ciclistas, si vemos que tienen lo que es el fémur largo y la tibia corta, simula lo que es la marcha de un ferrocarril. Sí. O sea, da mejor ventaja para pedalear, pues. O sea, son cositas que parece que no importan, pero importan un montón. Y tú, o sea, ¿y tú notas eso? ¿Practicas en algún deporte tú, aparte del running? ¿Qué te disto hacer? Mi deporte favorito son las artes marciales mixtas. Actualmente ya no las practico por falta de tiempo, honestamente. Ok. Yo te estoy más en el running. Ok. ¿Pero dónde practicabas o qué? Antes practicaste amateur artes marciales mixtas. Es que es mi deporte favorito. Aquí practicaban... O sea, ¿te gusta la UFC? Sí. Sí, honestamente sí. Y, por ejemplo, los atletas del UFC que me imagino que has verificado, o sea, que has visto las estadísticas de las proporciones y todo eso. En los deportes de combate, sí. Bueno, sobre todo en los artes marciales mixtas, es bien complicado eso. Porque en artes marciales mixtas estamos hablando que son varias disciplinas en una sola, pues. Sí. Entonces, a lo mejor uno es más chaparro o lo que quieras, pero es bueno para el Jiu Jitsu. A lo mejor otro es más alto y dirás, ah, pues esto no va a ser muy bueno, pero es muy bueno para el Tekwondo. O sea, ahí cada quien se enfoca más en la disciplina que más practique, pues, pero pues meten de todo. Pero, por ejemplo, ahí la resistencia en cuestión de recibir se puede manipular a través de estas cosas. O sea, ¿hay una manera de medir qué tan buena resistencia puedes tener con estos datos o no? Hablando de resistencia, ¿de qué tipo? O sea, del impacto, pues, de recibir impacto. ¿Se podría evaluar? O sea, hay instrumentos para evaluar la presión que ejerce un golpe, por ejemplo. Ya son cosas más avanzadas, pero pues también, o sea, aquí la persona está en movimiento. Pues, o sea, así es. Es más difícil. Sí, también hablaba de eso con el cochul, que ellos se enfocan mucho en poder expandir o como que domesticar al cuerpo, aguantar más la respiración. ¿Eso realmente modifica internamente algo de nosotros? Mentalmente, más que nada. Mentalmente. Sí, porque a mí se me hace extraño, pues, porque yo también estaba bajo ese mito de que, por ejemplo, a mí me gusta cantar. Entonces, al principio que me estaba aprendiendo, pues, me decían que la caja torácica o los pulmones tienden a expandirse en un porcentaje. Bueno, en eso sí tiene algo de razón. O sea, mientras mejor condición física tengas, ocupas menos oxígeno. Entonces, puedes tener mayor condición física al momento de hacer algún ejercicio o aguantar más, pues, durante un round de artes marciales mixtas, ¿no? O sea, pero esa condición, ¿cómo se gana, por ejemplo? Practicando. Entrenando es la única manera. Hay algo que se llama consumo máximo de oxígeno, que nos basamos mucho en eso para evaluar la resistencia a la condición física del deportista. Mientras más se practique o más duro entrenas, pues, es decirlo, ese consumo máximo de oxígeno se puede aumentar. También hay otro tipo de resistencia, como la resistencia a aerobia, resistencia a anaerobia. Por ejemplo, en lo que son las artes marciales mixtas, los deportes de combate, se usan varios sistemas energéticos. Se puede usar el sistema energético anaerogaláctico, que es aquel que no ocupa oxígeno para funcionar, pero dura poco tiempo. Que sirve mucho para la potencia, golpes rápidos, por ejemplo. Pero también ocupan resistencia a aerobia, porque el round dura de 3 a 5 minutos el artes marciales mixtas y aparte son 3 o 5, ¿no? Ya dependiendo de la modalidad. O sea, ocupa resistencia cardiopulmonar, pues, también. O sea, y eso solamente se obtiene entrenando. Y es nomás, ¿te gusta? ¿Viste a Fernando Moreno, por ejemplo? Lo ahorita que ganó. No vi la pelea, fíjate, me arrepentí. No vi la pelea en esta mente. Pero sí te gusta. O sea, sí, sí, es a Fernando Moreno. Sí, sí, obviamente. Él mencionó mucho, o sea, para empezar, me llamó mucho la atención lo de las orejas. Ah, si miras a alguien con orejas así, aléjate. ¿De oreja de coliflor? ¿De oreja de coliflor? Sí, no manches. O sea, que igual probablemente sería ilegal que él te haga algo porque... Sí, obviamente. O sea, alguien ya es catalogado como arma blanca. Sí, pero cualquier peleador de arte, me salen visto que se repete, va a tener oreja de coliflor. Y eso es algo normal. ¿Y no te acabo de trabajar con peleadores tú? Sí, sí, sí me he trabajado. Pero conocidos o gente... Bueno, conocidos aquí, al menos, a nivel local. Sí, y en general. Sí, y honestamente, los deportes de combate, sí, en cuanto al aspecto nutricional, sí son los que implican más exigencia. ¿Por qué? Por la parte del peso. El pesaje. Sí, porque yo le puedo poner la dieta a cualquier deportista, ¿no? Pero aquí lo que cambia en los deportes de combate es que ocupas un peso. O sea, se pacta un peso para pelear. Si no haces ese peso, pues no peleas. Entonces, aquí hay varias cosas que hacer. Digamos que el peleador pesa actualmente, no sé, 70 kilos y va a pelear en 65, por ejemplo. O sea, ya estamos hablando que son 5 kilos que tienen que bajar. Si no los baja, no pelea. Tengo que ver cuánto tiempo tiene para bajar. A lo mejor la pelea va a ser en un mes, a lo mejor va a ser en dos meses, a lo mejor va a ser en tres semanas. Mientras menos tiempo tenga para el pesaje, pues más estricta va a ser la dieta. Pues entonces mayor descompensación puede haber. Entonces hay que cuidar de que la dieta sea acorde a que pueda bajar de peso mi deportista sin sacrificar tanto rendimiento deportivo. Y eso es complicado. Y aparte hay algo que se llama carga de glucógeno, que es en cuanto se da el pesaje, se reponen todos los carbohidratos para que tenga mayor energía el día de la pelea. Sí. Y en ese caso, como es solamente un día el que dispongo, es algo complicado porque tiene que ser como que, hey, vas a comer esto, 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 esto y ya. O sea, sí exige mayor trabajo. O sea, los deportes de combate, honestamente, son mis deportes favoritos. O sea, sí me gusta mucho cuando trato a un deportista de combate, pero sí es el que es lo más complicado, honestamente. Sí, sí, imagino. También está eso de la deshidratación. No sé si eso sea parte de lo que me acabas de decir o es otra cosa. Sí, la deshidratación es algo de lo que se da más comúnmente en los deportes de combate. Sobre todo cuando no llevan un control nutricional. Para dar el peso, se deshidratan. O sea, si tienen que dar tres kilos, pues pierden tres litros de agua y son tres kilos. O sea, se están deshidratando. Pues eso puede ser muy peligroso, honestamente. Y mientras más te deshidrates, pues más riesgo para la salud va a llevar. Entonces, a veces llega el deportista de combate, miro que tiene tantos kilos extras y miro que la pelea ya va a ser en un mes. Y sí le tengo que ser muy sincero. O sea, oye, ¿sabes qué? La neta, no creo factible bajarte el peso con la pura dieta porque falta muy poquito tiempo y tienes muchos kilos arriba. Seguramente te vas a tener que deshidratar. Y es algo que nunca se... La deshidratada es algo que no se busca hacer. Siempre. Es un recurso de último momento. Debe ser así. Lamentablemente, lo toman como el primer recurso los deportistas, ¿no? Pero debe ser el último. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué conlleva el daño físico o la cuestión de rendimiento? ¿Qué es lo que afecta más? Número uno, para deshidratarte, ¿qué tienes que hacer? Estás corriendo con unas chamarras, un hule, te metes a saunas, haces mucho ejercicio. O sea, eso ya genera fatiga. O sea, ya vas a llegar más cansado el día de la pelea. El otro, si te deshidratas demasiado, puede ser muy peligroso en cuanto a la salud. O sea, puede haber una descompensación y puede ser que sea más fácil que el deportista sufra un daño severo durante la pelea. ¿Un daño severo reflejado en...? En desmayos, en derrame cerebral, de que el cerebro golpea contra las paredes del cráneo. O sea, hay muchos riesgos, pues. Ok. No sé si has visto videos de personas que están dando el peso y que a penitas lo dan y lo llevan como que entre varios cargándolo que ni siquiera pueden estar parados. Pues, o sea, es muy peligroso. Infarto puede ocurrir. O sea, sí, sí es muy... Es bastante peligroso. Entonces, siempre se busca que no se deshidraten. Entonces, te digo, cuando vienen con un peso muy arriba y que sé que con la prueba directa no voy a poderle bajar el peso. Así le soy muy honesto. O sea, oye, no te voy a poder bajar el peso. Seguramente te deshidratas, pero lo que se va a buscar es que te deshidratas lo menos posible. Lo menos. ¿Para qué? Para que pueda rendir mejor ese día de la pelea. Pero todavía está la vieja escuela de que piensan de que todo lo tienen, lo quieren bajar de agua. O sea, todo. Y no, o sea, eso está... ¿Cómo sería una bajada correcta? Por ejemplo, tú vas quitando elementos o vas jugando con ellos. O sea, ¿cómo dices tú? Mira, de aquí tú necesitas esto, esto, esto. Y yo para poder bajarte de peso necesito estarte monitoreando, quitándote aquí, poniéndote allá. ¿Cómo vas midiendo eso? Mira, eso con las misiones antropométricas. Sí, o sea, sí. Este, llega el paciente, le consulta, ya me dice, va a la pelea, va a ser en tantos días. Saco las cuantas semanas que dan. Ok. Lo ideal es que él esté bajando entre medio kilo y un kilo por semana. Sería lo ideal. Ok. Y ese kilo sería de músculo en ese caso, si es una planta. En general se busca que la gran parte del peso que se pierda sea de grasa. Cuando son deportistas, sobre todo alto rendimiento, y que están en un deporte de combate, a veces la grasa tiene muy poco porcentaje de grasa. Entonces, sí va a perder algo de masa muscular. Pero se va poniendo la dieta de un modo en que se va bajando calorías poco a poco, pero sin que se comprometa el rendimiento. O sea, que el deportista pueda seguir entrenando con las mismas cargas de entrenamiento sin que se vea afectado. De la otra manera, si son muchos kilos los que están arriba y queda poco tiempo para la pelea, la dieta va a ser muy restrictiva. Entonces, el paciente va a tener... Va a afectar el rendimiento. Va a afectar el rendimiento. Número uno, va a afectar el rendimiento. El otro va a tener mucha ansiedad, va a tener mucha hambre, va a andar de malas. Sí. Pues somos humanos, ¿no? Sí, sí. Ahorita que mencionas eso de que tu cerebro puede golpear con la parte del cráneo, o sea, ¿cómo...? Contexto. Por ejemplo, el boxeo. El boxeo, la gran mayoría de los golpes es donde van a la cabeza. Sí. O sea, cada vez que golpeas el cerebro, pues está en el cráneo. Entonces, se sacude. Se sacude, se sacude. Si bajas mucha cantidad de agua en una deshidratación, ese líquido también puede bajar. Entonces, es mayor impacto que el que tiene el cerebro. Digamos que como si fuera un colchón, no te doy cuenta. Sí. Entonces, ahí puede haber inflamación en ese aspecto y puede ser más peligroso. Te digo, eso no es lo de la deshidratación. Sí, sí. A lo mejor eso pasó con... No sé si fue el travieso, pero alguien que dejó muy mal a alguien. Que lo dejó, creo que en estado vegetal o algo así. A lo mejor puede ser porque... Ha habido muchos casos así de que el deportista queda en estado vegetal. O sea... Y por eso. Es una de las razones principales. Mayormente es por eso. Sí, o sea, la nutrición deportiva busca aumentar el rendimiento, pero también al final de cuentas, pues hay que cuidar la salud, pues. Claro. No mames. No, no, está peligroso. Todos los boxeadores que estén viendo esto, después del episodio con el cochul... Sí. Chequen eso, por favor. Sí, los boxeadores, honestamente, a veces los tienen que terapiar mucho en la consulta porque traen la idea... O sea, traen la toalla, la vieja escuela, pues. Sí. Y para quitar esos mitos, o sea, a veces cuesta trabajo. Sí, pues igual en los gimnasios yo creo que cualquier persona te puede dar un tip. Martín me decía que... O sea, él está en el gimnasio y él era instructor, pero nunca decía que era nutriólogo. Y de repente llegaba gente y le decía... Oye, me dijeron que comiera mucho ajo para sacar todo acá. ¿Y el de qué? ¿Sacar qué, güey? Sí, o sea... O sea, cuando tú empezaste a hacer esto, ¿qué te tocó vivir en ese sentido? Es que me tocó vivir un chorro de cosas, o sea... También está lo del señor... ¿Cómo se llama? ¿Quién? Lo del... Salomón. Ah, ya, ya, el influencer. Sí. Que decía que cuando escribías... Sí, cuando escribías bajas de peso o algo así, ¿no? Sí, o podría decirte qué onda con tus estadísticas o algo así. No, no. Decía no ser ese tipo de gente, honestamente. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, pues, doy clases y a veces me dicen los alumnos... Oye, es que vi esto en TikTok y yo... O sea, ¿tu referencia es un TikTok, neta? Sí. Que la verdad hay buenos TikToks. O sea, ahorita sí hay gente que sí sabe. Es lo que les digo. A ver. Puede haber gente que sí sabe cierto. Pero antes de creerle, chécalo. Te llaman la atención, ok. Ahora busca. Busca. Tienes internet. O sea, busca si realmente eso es cierto. Ajá. Y ya. O checa su perfil a ver qué tiene ahí. No, no. O sea, checa la investigación. Porque a veces también uno... Uno peca de eso a veces. Hay personas que sí están muy bien preparadas, pero a veces tienen el ego demasiado grande. Ok. Entonces empiezan a dar recomendaciones desde que... Ajá. Porque yo lo digo real. Y realmente están equivocados. O sea, son muy buenos. Por lo mejor en lo que se están diciendo están equivocados. Pues, entonces, yo siempre les aconsejo. O sea, ¿ya viste eso en YouTube? ¿Ya viste eso en TikTok? Ok. Ahora mira el estudio, mira las referencias. O pregunta de dónde estás sacando esa información. ¿Por qué estás diciendo eso? Y a ti no te ha pasado. O sea, no creo que sea una cuestión de ego siempre, pues. Pero uno a veces termina creyendo algo. Porque ya dice, ah, a lo mejor tengo mucha experiencia en esto. Y porque vi esto, lo relacioné fácil. Y digo, ah, sí. Pero nunca checo si no... O sea, nunca checo el otro lado de la historia. ¿Me explico? No, es que... O sea, a mí me ha costado mucho trabajo desaprender. Honestamente. Demasiado. Porque... Yo recuerdo cuando era estudiante. A mí me enseñaron muchas cosas de nutrición que actualmente ya no son. O sea, que actualmente... ¿Cuánto decías, por cierto? Tengo 30. Voy cumpliendo 30. Ok, ok. Entonces, sí, ya van varios años. Sí, o sea... Desde que tienes que comer 5 veces al día para bajar de peso. O comer cada 2 horas. Porque tomar el teléfono se hace más rápido. Y eso no es cierto. O que... No sé, hay muchísimos mitos o cosas que antes se pensaban y que ahora ya no. Que combinar ciertos suplementos no se tienen que hacer. Porque causaba daño. Que la cafeína no se podía dar en el deporte porque ocasionaba deshidratación. O sea, cosas así que al final no enseñaron. O sea, nos íbamos a la escuela y no es cierto. O sea, ¿y cómo sé que no es cierto? Porque me puse a leer, me puse a investigar artículos serios. No, artículos de la revista. No, o sea, ya artículos de Pudmes. O sea, ya... Sí. Ya, ya... Antes de creer algo, miro si hay un metanálisis, si hay un artículo que respalde por alguna sociedad internacional. Porque eso es lo que va a mostrar la verdad, pues. Sí, eso es lo... O sea, no es por la opinión del otro. Sí, porque también hay muchos artículos que te pueden decir algo, pero que solamente salió en un grupo de población muy pequeño. Sí. Entonces tú lees eso y te lo crees. Y no, o sea, a ver, a ver. Leíste eso. Lee metanálisis. A ver qué dicen. O sea... Como el fasting. O sea, he visto muchas ponidas acerca del fasting. ¿Qué opinas acerca del fasting? Pues es una moda que es ahorita. O sea, yo intermitente el fasting no es una moda que es ahorita. Este... ¿Pero en qué consiste? O sea, ¿cuál es la diferencia de una dieta normal a una dieta de fasting? Que yo sé que es como que poner al cuerpo en una... No sé cómo se le podría llamar. En una condición más de resistencia, en cierto punto. Y que luego le añades lo mismo. O sea, la verdad no lo entiendo mucho, pero hay mucha gente que dice que... Oye, que el fasting, o sea, es una... Era, es una moda que se puso. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se puso de moda el de que... Por ejemplo, el ayuno intermitente, que es lo más común. Sí. No como de la mañana mi primera comida la hago a mediodía. O sea, y las calorías que estoy ingiriendo a mediodía, pues las voy a... Van a ser la colación de la mañana y el desayuno. O sea, realmente no tiene nada de mágico. O solamente... Sí, es dejar... Haces menos comidas. Ajá, haces menos comidas, pues. Si tu plan es bajar de peso, si al final le cuentas en esas horas de ventana que tienes para comer, comes calorías extras, no te va a servir. O sea, no vas a bajar de peso. Así no funciona, pues. O sea, tienes que tener un control. Yo, por ejemplo, el ayuno intermitente y eso, yo lo uso con ciertos pacientes que por sus cuestiones laborales no pueden alimentarse a sus horas, pues. O sea, lo ideal es que tengas un... En el día ingieras tanto, ¿no? Sí. O cómo funciona. Es que, por ejemplo, si tú tienes el tiempo para comer, hacer tus comidas normales, eso, ¿para qué haces un ayuno intermitente? O sea, no ocupas. Pero hay personas, por ejemplo, algunos médicos que están en el internado o en el hospital, que no tienen tiempo de comer esas horas porque están trabajando. Sí. Entonces, lo que haces, bueno, ¿sabes qué? No vas a comer en esas horas. O sea, esas calorías te las voy a poner durante el transcurso de la tarde. Y punto. Y ya. O sea, eso es, pues. Pero la gente como mira a personas famosas que lo hicieron, que le funcionó, ya lo quiere replicar y no funciona así, pues. O sea, si el... No, para empezar a replicarlo tú de la nada, cualquier cosa no va a funcionar. O sea, si el ayuno intermitente... Necesitas de la mano de alguien en todo lo que hagas. Si el ayuno intermitente, por ejemplo, se te facilita, ah, está bien, hazlo, no hay bronca. Pero si lo estás haciendo por moda, a ver. Esa es la diferencia, pues, o sea, se te facilita, está bien, lo puedes hacer. ¿Lo vas a hacer por moda? Pues, ¿para qué? O sea, no... O sea, si tienes el tiempo de hacerlo bien. Tienes el tiempo. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué pasas hambre en la mañana, por ejemplo? Sí. O sea, yo lo veo así como, ok, pues, voy a hacerme sufrir tantito para que cuando coma me sienta súper bien. Sí, pero el punto es no sufrir, pues. Ajá. O sea, si el punto es, voy a hacerme sufrir para en la siguiente que coma me voy a sentir bien, pues, no tiene caso. O sea... Que igual, o sea, yo, desde que empecé a hacer dieta, baso mi vida en como comer lo más, no insípido, sino que hacerme las comidas más prácticas posibles. Y así, cuando yo salgo a cenar a algún lado, ya disfruto una comida más elaborada y me sabe mucho mejor que, pues, cuando no estaba a dieta, por ejemplo. Se vale. Sí, o sea, así lo veo yo. Y he visto muchos comentarios de que hay mucha gente que pone dietas súper fancy, súper acá, bonitas, y que, ah, mira la comida que me hice hoy, así. Y, pues, dicen, oye, güey, pues, si no tengo tiempo de hacer eso. O sea, sí, o sea, yo, por ejemplo, yo a mi consulta soy muy básico. O sea, jamás voy a poner comida muy elaborada. O sea, para empezar, ni siquiera la saco yo. O sea... ¿Cómo estableces eso tú? Yo trabajo más con lista de porciones equivalentes. Por lo general, no te hago un menú así establecido, sino más bien te enseño de que, ¿sabes que tienes tantas porciones de cereales, tantas porciones de carne? Tú te vas a armar tu menú con esas opciones. Tú a lo que te guste, a lo que tengas en tu casa, te lo haces. O sea, así es como trabajo y, pues, no tengo mejores resultados porque el paciente ya aprende a comer, pues. A veces, si te ponen un menú ya hecho y el paciente deja de hacer ese menú, pues, ya no aprendió a comer. O sea, va a regresar a sus hábitos anteriores. Sí. Si les enseñas a comer de qué son las porciones, de qué es un cereal, qué es una porción de aceite, qué es una porción de fruta, o sea, y sabes cuántas tienes. O sea, ya, ya, si el paciente va a romper la dieta, ya sabe cuántas porciones de cada cosa se está comiendo. Pues, ya hace conciencia que, al final de cuentas, eso se busca que hagas conciencia según lo que estés comiendo, pues. Ajá. Que también eso es lo que está pasando. Bueno, no tan así, pues, pero he visto muchas críticas en la campaña esta de los sellos alimenticios que se ha hecho aquí en México comparado con otros en Latinoamérica que dicen que, por ejemplo, la campaña de aquí en México es corta por lo sano y las campañas en otros lugares de Latinoamérica es, pues, escoge lo más sano para ti. O sea, en vez de decir no, dicen, oye, pues, agarra lo que tenga menos sellos, ¿sabes? Sí. Pues, es que es lo que se busca. De hecho, México actualmente tiene el mejor sistema de etiquetado del mundo. Ok. O sea, nosotros adoptamos el etiquetado de Chile y lo mejoramos. El de Chile era el mejor o de los mejores. Entonces, lo que hizo México es que midió que esta política en Chile estaba funcionando bastante bien. Se hicieron estudios y se hicieron otro tipo de etiquetado, por así decirlo. Se hicieron muchos etiquetados. Ese etiquetado se probó con gente, con focos o gente, grupos de gente. Se vio que este se comprendía mejor y se dejó este, pues. Y además, por ejemplo, el de Chile solamente eran los puros sellos, pues, no estaban las leyendas de... Tiene delucorante o tiene cafeína. Evitar en niños. Eso se añadió al de nosotros. Y a otros países ya lo están adoptando. O sea... ¿Sí ha funcionado realmente? No, es que ha funcionado bastante. Porque el etiquetado de antes, para empezar, lo hizo la industria. O sea, lo hizo Coca-Cola, si no me equivoco. Ok. Sí, igual las botellas de Coca lo supieron adaptar para que estuviera estético al diseño. Por ejemplo, las de vidrio. Ya se veía como si fuera parte del diseño de la botella. Y no lo entendías. O sea... Sí, claro, no lo entendía. Porque se hicieron estudios de... Se agarraban el etiquetado y se miraba cuánto tiempo le tomaba a la gente poder comprenderlo el etiquetado ese. O sea, eran de uno a dos a tres minutos. O sea, nadie más va a hacer eso. Y ya con los sellos es de que, ah, lo miras. Ah, ok. Lo agarro o no lo agarro. Ya es más rápido. Entonces, el etiquetado que teníamos era bastante difícil. Uno como el otro lo batallaba para leerlo. Así te la pongo. Sí, porque tenías que leerlo. Y ustedes leen muchas cosas. Porque la gente decía, el producto, no sé, contiene 50 calorías. Ah, 50 calorías. Pero no leía que 50 calorías por porción y que ese producto tenía 10 porciones. O sea, y tenías que darte el tiempo para leer toda la etiqueta y eso. Ahora, lo de los sellos es más rápido y la gente en general lo entiende, pues, lo comprende. Entonces, lo que se busca es que si miras que hay dos productos que te gustan, pero uno tiene más sellos, agarra el que tiene menos. Y ahora también se forzó a la industria para que sacara productos que no ocuparan tener los sellos. O sea, y eso está más chilo. Porque antes no había cereales sin sellos. Y ahora ya sacaron algunos cereales que ya no tienen los sellos porque la fórmula lo mejoraron. Pero de las marcas comerciales. Sí, marcas comerciales. Ah, ok. Entonces, o sea, al final de cuentas... Que también quitan los animalitos y todo eso. Ah, no. Es que lo principal. Todo dibujo animado que estaba llamativo o los premios va ahí. Ah, los premios, sí. Sí, porque eso era atraer a los niños. Y al final de cuentas, el mejor público son los niños. O sea, si el niño se engancha con tu producto, de grande lo vas a ir consumiendo. Es cierto. Entonces, o sea... Lo domesticas desde chiquita. Sí, por eso también se puso lo que es la leyenda de... Contiene sustituto de azúcar, evitar en niños. Perdón, contiene glucurantes, evitar en niños. Porque lo que se ha visto es que, si bien los sustitutos de azúcar son seguros, no te aumentan la glucosa en sangre como mucha gente piensa. Son seguros. Pero si el niño tiene esta estimulación al sabor dulce, se ha visto que de grande puede desarrollar ese sabor mucho mejor como para preferir alimentos ahora sí con azúcar. Sí, o sea, que era el vínculo afectivo con el estímulo del azúcar y te creces con esa... Exactamente. Entonces, por eso se puso la leyenda. Contiene glucurantes, evitar en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. Igual hay gente que le da cualquier cosa a sus hijos ahí. Coca en Vivi, no mames, ¿me qué? O sea, ¿qué? No, sí, en serio, no, sí. No puede ser. ¿Qué abuso? Sí, o sea... Coca en Vivi, o sea, imagínate. Es que, por ejemplo, yo lo miro mucho en la consulta de que a veces llega la mamá con el niño, que por lo general... ¿También atiendes a gente que no es del ámbito deportivo? Ah, pero ya iba, por lo general son niños deportistas. Ah, ok. Sí, sí, tengo gente que no es deportista, pero la neta, de preferencia, si son deportistas, ven conmigo. Si no... O sea, si no hacen ejercicio, honestamente, no sé como que el mejor, porque mi enfoque es la actividad física. O sea, es la nutrición deportiva. Buscar rendimiento, buscar a lo mejor también salud, estética, bajar grasa, aumentar masa muscular, etcétera. Pero... Pero viene con... Si no haces ejercicio, honestamente no. Bueno, entonces me han llegado con niños que a lo mejor practican en el deporte, pero tienen a lo mejor un problema de sobrepeso, obesidad. Tienen mucha gracia corporal. Entonces llega la mamá y dice... Ah, es que el niño se la lleva comiendo mucha chatarra, que el refresco no la afloja. Y yo, a ver, a ver, a ver, ¿el niño trabaja o qué? O sea, ¿de dónde saca el dinero? Ajá. No, pues nosotros se lo damos. Entonces... Ah, no, pero es que ya lo estamos controlando en eso. Pero en la casa se le va tomando Coca-Cola. A ver, ¿y en su casa por qué hay Coca-Cola? Ajá. Ah, es que a mi esposo y a mí nos gustan. Oye, a ver, a ver, entonces estamos mal. O sea, la culpa no es del niño. Y lo peor es que enfrente de mí lo regañan al niño. Estás todo gordo. Y sí, y yo digo, señora, es que... Pues es que sí, es cierto, no es su culpa. Ajá, no es su culpa. O sea, la culpa no es usted. La culpa es usted. O sea, si sabe que el refresco le va a hacer daño, ¿por qué tiene refresco en la mesa? O sea, obviamente, es algo que tiene en su casa. Es algo que ese niño ya sirvió ese gusto por ese producto. Si lo tiene en su casa, pues es una tentación que tiene ahí. Sí, o sea, lo que decía Martín de que nosotros seríamos el gen azteca, que en realidad así nos pusieron en Estados Unidos. O sea, ya viéndolo en la retrospectiva, dije yo, o sea, ese gen azteca es totalmente algo impuesto, ¿no? No, es que más que en genética heredamos hábitos. Sí, sí, sí. Entonces, lo que también es una pregunta como, no, es que mis papás tienen diabetes tipo 2 o tienen sobrepeso. Yo también voy a ser así. Mira, por genética no necesariamente. Lo que va a pasar es que seguramente desarrollaste los hábitos de ellos. Y a lo mejor estás comiendo parecido a ellos. O sea, esa sería la bronca, pero... O sea, cuesta trabajo. Sí, o sea, cuesta mucho trabajo desaprender. Para empezar, tú como padre, o sea, tú como persona también, o sea, al momento de que te ponen trancas en algo que tú, pues ya... O sea, si te quitan toda la base en lo que vives de que, oye, fíjate que la coca y esto está mal y alguien profesional de la salud te lo dice, pues obviamente vas a sentir ese impacto de que a la madre, o sea, puede que esté haciendo algo mal, pero ya depende de ti si vas a rechazarlo o vas a aceptarlo. Y eso es lo más complicado, yo creo. Sí, no, oye, cuando se tratan niños, o sea, los papás ahí son fundamentales, pues, y por lo menos son los que no quieren cambiar. Sí, pues, claro. O sea, le echan toda la bronca al niño de que tú vas a seguir esta dieta, pero nosotros vamos a seguir comiendo como siempre. No, o sea, no... No funciona. No se ha sido otra señora, no se ha sido el rollo. Eso tiene que partir de él, ¿no? Para empezar, o sea, no creo que él haya dicho quiero ir al nutriólogo. A veces sí, fíjate, a veces sí me toca de que el niño le pide a la mamá o a los papás de que quieren ir al nutriólogo. O sea, estamos hablando de niños a lo mejor de 11 años, 3 años. Pero pues al final cuentas el apoyo familiar, sí. En todo, yo creo. En todo, sí. Fíjate que, o sea, tengo tiempo yo pensando en un tuit que vi hace poquito que decía ¿Para cuándo inventan las croquetas para humanos? O sea, ¿qué opinas tú acerca de eso? No, no sé el contexto de eso. O sea, contexto de que... Ahorita estábamos platicando de hacer tus comidas más... Lo menos elaboradas posibles, que te quitaran menos tiempo. O sea, ¿tú crees que en algún punto los humanos podamos tener como que una opción de croqueta o de comida encapsulada que tenga el mismo beneficio que comer? O sea, obviamente no va a ser lo mismo, pues, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, la vitamina D, te la puedes... O sea, la puedes consumir, pero no es lo mismo que tú la recibas naturalmente. ¿Tú crees que en algún punto lleguemos a tener este tipo de opciones? Pues que seguramente esas opciones existan, pero o sea, lo que se busca es que no sea así. O sea, lo que se busca es que tengas una alimentación real, pues. Ok. Por ejemplo, también me mencionó lo de la comida militar. Ah, a ver. Esa sí la debo. O sea, no sé cuál sea la diferencia de tu... O sea, debe de haber una diferencia tu comer bien a comer algo más... Ah, algo estricto, dices. Sí, algo estricto. Ah, ok, mira. Por ejemplo, el comer algo estricto que lo usan mucho los fisiculturistas, que son como que... Solamente esto, solamente eso, solamente esto. O sea, son muy disciplinados en ese aspecto. El comer estrictamente o tener una comida así estricta, que solamente voy a comer eso todos los días, en cuestiones de estética funciona bastante bien, porque no estás cambiando nada. O sea, te estás comiendo los gramos de proteína que son, la grasa que es, los carbohidratos que es, y no hay variaciones en tu día. Lo ideal es que varíes los alimentos. O sea, lo ideal es que obtengas vitaminas, minerales, de combinación de alimentos para tener una mejor salud. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de estética corporal, en este caso, solamente contexto de caso de... De los fisiculturistas. O de la estética. Ese tipo de dieta funciona bastante bien. Vas a tener buenos resultados. Pero a lo mejor lo que va a pasar es que, pues, la vas a odiar. O sea, lo vas a odiar. Te va a caer mal el pollo. Ya lo vas a odiar. O sea, no la vas a pasar bien. Pero, pues, si lo que quieres es estética, a lo mejor te va a funcionar bastante, porque no estás variando nada. O sea, si te ponen la dieta especial y que solamente esos platillos, resultados seguramente tengas. Pero puede que la odies. Porque te va a enfadar. Sí. Y te ha tocado trabajar con fisicoculturistas a ti. Sí. Me ha tocado trabajar con bastantes deportes. ¿Neta? Sí, muchísimos. Pero te gustaban hacer las artes marciales mixtas, como decías. O sea, en cuanto a mí... Sí, personal. Sí. Pero en cuanto a que yo, como un autor deportivo, trabajaba con deportistas, me encantan todos los deportes. Porque todos los deportes implican un... Un enfoque distinto. Un enfoque muy distinto. Son como las comidas, ¿no? Cada deporte es una comida diferente. Y te nutres de todo tú. No, y es que depende. O sea, según el deporte que es, tengo que checar los horarios de esta persona. Cuántas horas se entrena. Para qué entrena. O sea, va a competir. ¿Cuál es su objetivo? Si va a romper marcas. Si quiere mayor fuerza. El volumen de las comidas. O sea, a lo mejor ocupa 3.500 calorías, pero él no puede comer 3.500 calorías porque se le hace mucho. Tengo que checar que esas 3.500 se metan en un volumen más pequeño de comidas. Sí. Por eso, a ver, se la dar. Qué comer antes, qué comer durante, qué comer después. O sea, son muchas cuestiones que me pegó. O sea, la neta, así a veces... Un rato investigando. Me quiero la cabeza pensando que, bueno, ¿qué le puedo dar a este para que se le facilite? Porque también algo que se complica mucho es cuando el deportizado va a viajar. O sea, si el deportizado va a viajar, digamos que va a ir a Estados Unidos a competir, ¿ok? Sí. La pregunta, ¿qué voy a comer? Lo ideal es que no comas en un restaurante, pero se va a quedar en un hotel. ¿Qué voy a comer? O sea, tengo que buscar como que formas, a lo mejor de cosas que pueda comprar allá y ya, a lo mejor, empaquetadas. Porque sé que no le van a causar nada de daños. Porque si lo meto en un restaurante o algo así que, ah, vete a los tacos. Está el riesgo de que le haga daño, pues. Entonces, una diarrea y hay competencia. No, es... O sea, son muchas cosas. Y todos los deportes me gustan, honestamente. O sea, cualquier deporte implica su grado de dificultad. Y en la cuestión de físico-culturismo, ¿cómo es la alimentación de un físico-culturista? Depende en qué etapa esté. Te la voy a resumir en dos. Está la parte de volumen, está la parte de definición. En lo que es la parte de volumen, se busca que el deportista o el físico-culturista, aquí en este caso, aumente la mayor cantidad de masa muscular posible. La grasa se suele aumentar o se suele mantener. Hay más enfoque que aumente. Pero se va cuidando en cada consulta, lo voy a checando con las misiones antropométricas. ¿Eso no es como el bulk? Es el bulk, ajá. ¿Cómo se traduce el bulk? No hay nombre. Ganar esa masa muscular, volumen. Fíjate que no me lo había planteado. Sí, a lo mejor bulk es un término más coloquial, ¿no? Sí. Bueno, la etapa de volumen. Sí, sí. Bueno, el punto es que aumentes... Se dice aumentar limpio. Porque hay otra etapa que a veces yo le digo el gordumen. Que comen de todo, pues entonces aumenta sí mucha masa muscular, pero también aumenta mucha grasa. Es lo que no se quiere. Entonces, que aumente lo más posible masa muscular con la menor cantidad de masa grasa. Ya, digamos que ya se va cegando la competencia. Faltan a lo mejor dos, tres meses. Se va a poner otra etapa, ahora sí, de definición. Aquí ya entramos en déficit calórico, cuidando la cantidad de proteína y caudirratos para que no haya una depletación muscular muy severa y que lo que más esté bajando sea grasa. ¿Qué sería el déficit calórico para la gente que no...? Tú tienes tantas calorías que necesitas consumir. Si te pasas de eso, es un súper hábito. O sea, estás consumiendo más de las que debes. Si consumes menos, es un déficit calórico. Entonces, si consumes menos calorías de las que necesitas, va a haber una tradición de pérdida de peso. En este caso, lo que se busca es que sea de grasa. Si tengo mis calorías, pero yo le distingo demasiadas kilocalorías, o sea, si hago un déficit muy arriesgado, muy fuerte, lo que va a pasar es que aparte de grasa, va a perder mucha masa muscular. Entonces, en cada consulta, por eso te checo la masa grasa y la masa muscular, pues, para ver cómo va tu balance. Sí. ¿Y al principio tiras la vara muy alta a la hora de hacer déficit calórico? ¿O cómo vas probando eso? No, es poco a poco. O sea, ya una vez que ya... Si estamos hablando del fisiculturista y después de que ya hice la etapa de volumen, voy a meterlo en déficit calórico. Si la etapa de volumen, un ejemplo, acabó en 4.000 calorías, un ejemplo, ¿no? Ah, pues en la otra le voy a dar 3.800. En la otra le voy a dar 3.500. O sea, es un déficit... Progresivo. Progresivo. No debe ser muy fuerte, pues. Y el entrenamiento es diferente, te imagino. Fíjate que no tanto. No. O sea, ¿qué es lo que pauta la definición y el crecimiento de volumen? Más que nada, la dieta. O sea, el... No tanto el entrenamiento. No, el entrenamiento es súper importante. Pero no varía, pues. Es que a veces se cae en la idea de que... Ah, estás en definición. Ahora vamos a hacer más repeticiones. No. O sea, entrena fuerte. Entrena como si fuera hipertrofia. Porque al final le cuentas el que bajes de grasa o no. Va a depender de lo que estás comiendo, pues. Ok. O sea, y va a haber... El periodo de entrenamiento se divide por varias secciones, ¿no? Está lo que es el mesociclo. El mesociclo es... En esta semana voy a trabajar pura fuerza. En esta semana voy a trabajar muchísimas repeticiones. En esta semana voy a sacar marcas con mi máximo peso. O sea, dependiendo de qué semana estés, también va a ser la dieta en la que estés. Entonces, según las cargas de entrenamiento que tengas en esas semanas, a lo mejor esas dos o tres semanas que vienen van a ser muy intensas. Bueno, ya sé que van a ser muy intensas. Ahí puedo aumentar los cadurratos para que tengas la energía para aguantar esas cargas de entrenamiento. Si ya sé que viene una etapa de reducción de cargas de entrenamiento, ahí bajo la dieta. Aquí el problema es que a veces no hay tanta comunicación con el nutriólogo, con el entrenador, y es donde hay. Hay roce. Bueno, no hay conflictos, sino que se ha afectado en el resultado. Sí. Pero dependiendo de cómo va entrenando, son la nutrición que le voy a dar. Pues si le aumento los cadurratos, si le bajo los cadurratos, la proteína, bla, bla, bla. Ok. Y como, por ejemplo, alguien normal, ¿cómo empezaría a tener...? O sea, si quiere empezar a ser fisiculturista o si quiere empezar a ganar buena forma, que no me imagino que no es muy diferente, ¿cómo establecerías tú el entrenamiento? Ok. Yo no hago los entrenamientos. Yo me enfoco en la parte nutricional, que ya bastante trabajo, bastante trabajo. Ok. Pero me imagino que tienes que tener una noción de lo que tiene que hacer. Sí. Yo soy más diferente en lo que es actividad física, y con especial entrenamiento deportivo. O sea, sí, sé bastante de esa área. Aquí lo que se busca es que tenga un plan de hipertrofia, un plan de entrenamiento que sea enfocado para hipertrofia. Lamentablemente no muchos saben hacer un buen plan para hipertrofia, pero si esa persona fue con alguien, un buen entrenador que sí hizo un plan estructurado para hipertrofia muscular, uf, al 100. Porque ya así la dieta va a tener mucho mejor resultado, pues. Porque al final le cuentas el músculo para que crezca, ocupa estímulos. Sí. Entonces no importa la dieta que tengas, si tu estímulo está bajo. O sea, si... Sí. Porque hay muchas personas que me dicen, ah, es que no me tomas la masa muscular, y me la paso dos horas al gimnasio. Y yo para empezar, ¿por qué haces dos horas en el gimnasio? ¿Qué haces en dos horas? O sea, seguramente no haces dos horas de ejercicio, a lo mejor eso es un chorro. Bueno, ¿cuánto levantas? ¿No? ¿Qué tanto? ¿Llevas una bitácora a lo que estás levantando con cuántas repeticiones? No, ¿qué no? Y siempre le metes... Llevas una sobrecarga progresiva. ¿Qué es eso? O sea, empiezo a hacer como que interrogantes ahí que me doy cuenta de que realmente no están entrenando como debe ser, pues. Entonces... Que siempre se debe buscar que crezca un poquito tu límite, ¿no? Sí. O sea, tú tienes un estímulo y un umbral. O sea, siempre hay que buscar que el estímulo cada vez sea mayor. Porque si dejas el estímulo igual, o sea, a lo mejor... Hay personas que solamente hacen las mismas repeticiones con el mismo peso siempre. Se quedan estancadas. O sea, no hay un aumento porque están haciendo lo mismo. Pero digamos que ahora ya cambió. Digamos que están haciendo las mismas repeticiones para la siguiente semana, ahora con un poquito más de peso. Y a la siguiente semana, un poquito más de peso. O sea, ya están remitiendo ese estímulo. O sea, ya va a haber mayores resultados. Entonces, te digo, hay entrenadores muy buenos que sí saben hacer muy bien las cargas de entrenamientos. Lamentablemente, hay otros muchos entrenadores o instructores de gimnasio que realmente no saben y que solamente lo están improvisando con las personas. Sí. O son empíricos, por así decirlo. Sí. Bueno, aquí también hay algo que mucha gente se confunde. Por ejemplo, el instructor del gimnasio, ese instructor te tiene que decir cómo hacer los ejercicios correctamente, pero no es tu entrenador, pues. Y a veces yo siento que le quieren hacer mucho trabajo a los instructores y la neta no. O sea, el instructor te va a decir cómo hacer el ejercicio, una buena técnica, pero no lleva un protocolo de tu entrenamiento porque al final de cuentas, no es tu entrenador, pues. No es tu entrenador. Pero igual la rutina que te ponen tiene que tener un sustento, ¿no? Sí. Porque tú vas y dices, sí, obviamente toca que... Debe, pero las cargas a lo mejor no están planificadas. O sea, si tú llevas con un entrenador, o sea, que si es de entrenador de verdad, él te va a planificar las cargas de entrenamiento según por las semanas que estés. Ok. O sea, es algo muy cambiante y... O muy variado. Y a veces el paciente de la persona dice que, ah, que es el instituto no sirve, que no sé qué. Oye, pues es que contrata tú un entrenador personalizado. Sí. Pero es bastante caro, ¿no? Pero si quieres tener resultados, pues es la mejor manera de hacerlo. No viendo videos de cómo... O sea, no, también. Sí, hay libros buenos que puedes también conseguir. O sea, puedes buscar información. Y tú has dado esa información. O sea, a ti te han preguntado, pues, en ese aspecto del ejercicio. Sí. Si a mí me preguntas cuestiones de ejercicio, ¿dónde pueden buscar información? Yo les paso... Ahí, biografía tengan. ¿Qué haces, por ejemplo, en tu... Casanut? Casanut significa Capitaciones en Salud y Nutrición. Somos una marca que nos dedicamos a hacer cursos de reacciones a la salud y nutrición. Seminarios, congresos, diplomados, certificaciones, talleres. Entonces, eso nos enfocamos a hacer, pues. Ahorita, pues, tenemos la certificación AISA, que va a ser en enero. Es pota. Sí. Sí, va a ser impagable. Pero ya hemos hecho otro. Hemos hecho un congreso de nutrición renal. Hicimos uno de nutrición deportiva, un webinar. Talleres de suplementación deportiva. He ayudado a varios por lo que es Casanut. Y a eso nos dedicamos a hacer, pues, eventos de esto. Presentarlo al público. Sí, hicimos uno de diabetes hace poco también. O sea, hemos hecho ya bastantes. Sí, se ve interesante. También te pregunto esto porque... O sea, hay gente... Como, por ejemplo, Jaime, que me tocó estar yendo al... A Sponsory. No, no, ni a la neta, ¿no? A lo mejor no me conviene que salga... Ahorita me a la ocasión. Que salga aquí, sí, sí. En Estados Unidos. Pero, pues, el me contó que iba contigo y que le ponías, este... Bueno, también otro muchacho que también estaba ahí en el establecimiento verde. Ok. Y que había bajado 4% de grasa en dos semanas con dos sesiones de ejercicio al día. Y, o sea, yo le pregunté a Jaime que si era necesario a fuerzas hacer cardio después de hacer, pues, un entrenamiento de gimnasio, ¿no? O sea, hipertrofia y mi hijo, ¿no? O sea, el cardio solamente es para que tu cuerpo se regenere de una mejor manera. O que... O sea, ¿cómo funciona en el sentido este de... Ok, peso, cardio por esto? Y el descanso también forma parte de... ¿Cómo es el balance? Mira, si estamos hablando aquí de la pérdida de grasa corporal en específico, el cardio, te digo, no es crucial. O sea, porque va a depender más del déficit calórico que tú tengas. Como lo contás ahorita de la... El cardio, sí, yo sí lo recomiendo... Sí. Yo sí lo recomiendo por la resistencia cardiopulmonar o cardiorespiratoria, pues. Porque te va a ayudar en la parte de la condición física. Y yo siempre les digo, no ocupas clavarte con el cardio. O sea, puedes hacer poco, no hay bronca. Haz un poquito, aunque sea. Pero si no... Incluso si el paciente dice, no voy a hacer y solamente voy a hacer pesas, puede tener buenos resultados. O sea, puede bajar de grasa porque se ajusta la dieta a eso, pues. A veces con el cardio lo que pasa es que se aumenta lo que es el gasto calórico de esa persona. Pues va a gastar más calorías. Pero al final de cuentas, si no haces cardio, pues yo nomás ajusto la dieta a un déficit calórico. Ok. Y por ejemplo, algo que combinaría... El crossfit tendría como que una combinación de estas cosas. Tiene todo. ¿Y cómo es el ajuste en ese sentido? Es que depende del objetivo del deportista. O sea, hablando del crossfitero que quiere bajar de grasa o hablando del crossfitero que quiere... Pues no sé cuál es el objetivo del crossfit. Pues ganar. Ganar. Pero o sea, en cuestión física, ¿qué sería? O sea, ganar es competencia. Ganar es competencia. Sí, pero ¿qué requiere tu cuerpo físicamente para ganar resistencia? Este, la resistencia calopulmonar, como me decías. Ok. Ahí el crossfit, pues, hace una combinación básicamente de todo, de fuerza y resistencia, ¿no? Sí. Aquí, a veces me dices, me dice, ¿sabes qué? Yo estoy muy bien en la parte de resistencia. O sea, todo lo que es correr, lo que son los burpees, la cuerda, lo manejo muy bien. Pero en la fuerza, no tanto. Ocupo levantar más peso. Ok. Entonces, se trabaja para eso. En el crossfit, se busca mucho que el consumo de cadurratos sea el óptimo. Si no tienes cadurratos, no vas a rendir. Así, punto. Y en el crossfit hace poco se puso de moda mucho la dieta paleolítica, que al final de cuentas te bajaban los cadurratos. No sé por qué se puso de moda. Alguien famoso la hizo y se agarró. Entonces, se busca que tengas una buena carga de cadurratos antes, durante y después del ejercicio para que puedas rendir más. Y de esa manera puedes hacer mayor trabajo de ejercicio. Ok. Sí, porque uno piensa en crossfit, piensa en un trabajo de mucha condición. Sí. Yo creo que es lo que es lo que es. Y siempre hay que aclarar, si el objetivo de esta persona... Luego te pregunté si era ganar o perder grasa. Siempre hay que plantear el objetivo que tiene esta persona. Si llega alguien de crossfit y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero ganar competencias. Ok. Se pone los cadurratos que se necesita, la grasa, la proteína, si se va a ocupar suplementos o no. Todo enfocado a que haga mejor los ejercicios y que rinda más. No necesariamente a que baje de grasa o que aumenta más la muscular. Porque eso es diferente. O sea, aquí estamos hablando del rendimiento como tal. Y el rendimiento no siempre va a ir de la mano con la estética. Pues que a veces eso no lo entiende mucha gente. Sí, ahora, llega otro ejemplo que igual de crossfit. Pero me dice, oye, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es bajar de grasa. No me interesa tanto ganar las competencias. Ah, bueno, te voy a poner un déficit calórico seguramente. A lo mejor no vas a rendir tanto, pero vas a empezar a notar más cambios en la reducción de grasa y en la estética corporal. Sí. Y qué tanto afecta, por ejemplo, vemos algunos atletas que levantan el peso, como decías, y vemos que no están definidos, por así decirlo. ¿Qué tanto el porcentaje de grasa también ayuda a este deporte? Ok. Lo que pasa es que el centro de gravedad, si hablamos de los trabajos de halterofilia, que es el levantamiento de la barra, tener cierta cantidad de grasa, que eso va a variar mucho en el deportista, va a ayudar a que tenga un mejor centro de gravedad por el peso que tiene. Entonces, ese centro de gravedad va a hacer que levante de una mejor manera lo que es la barra. Si a esa persona yo le bajo bruscamente la grasa corporal porque lo quiero rayar o marcar, ese centro de gravedad puede variar y puede bajar la estabilidad y no puede levantar tanto peso. O sea, ahí es necesario tener... Mande. Ahí sería necesario o es en algunos casos tener un porcentaje de grasa para mantener eso. En algunos casos, en el CrossFit normalmente no se necesita porcentajes de grasa muy elevados, honestamente, pero tampoco muy bajos. O sea, está interesante como que la grasa es un aliado también podría ser. Sí, es que es lo que voy, estética o rendimiento, pues, o sea, si estamos buscando estética, pues, no va a rendir tanto. Si estamos buscando rendimiento, a lo mejor se va a ver tonificado, se va a ver musculoso, o sea, de hecho, los cuerpos de CrossFit se me hacen bastantes padres porque sí, sí tienes todo, pues, pero por lo real no los miras marcados, pues. Sí. Pero al final de cuentas levantan un chorro, al final de cuentas... Tienen mucha condición. Tienen mucha condición porque eso es lo que buscan. Si buscaran estética fuera otra cosa. Wow. No, pues, ya, es todo lo que... No te dejo trabajar, por ejemplo, ahorita con gente que no coma carne. Vegetarianos. Sí. Sí. Y... ¿Y por qué lo dices así? Es que depende porque me toca de ambos lados. Cuando son vegetarianos que por sus creencias o por sus tradiciones ya tienen tiempo siendo vegetarianos súper bien. No es de trabajo porque ya saben... Ya por lo menos ya tienen bases de comida, una buena nutrición. Pero cuando son vegetarianos que son de moda, ay, esa es la bronca. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tienes que poner sobre la mesa tú? Porque cuando son de moda traen muchos mitos, pues... Y quieren dejar la carne ya de un solo golpe y sin alguna razón justificable. Sí se puede, pero por lo real traen ideas muy... Muy erróneas. Pues traen muchos mitos y creen como que todas las dietas de moda. O sea, digo, cuando la persona es vegetariana ya hace años por traición y lo que quieras, está muy bien porque ya saben que se tienen que suplementar la vitamina B12 porque esa solamente se encuentra en los cárnicos. ya saben cómo combinar cereales con leguminosas para formar una mejor proteína. Y cuando son de moda no traen estas bases, pues. Entonces solamente quieren dejar todo, no quieren comer nada y solamente quieren comer cierto tipo de panes y que sin gluten porque gluten es malo. Yo de... ¿Por qué? O sea, no, relájate. O sea, traen ideas más raras. Es más trabajo en el vegetariano porque si hay muchos así. O en el vegano también. O sea, el vegano. El vegano, pues, me estaba enfocando en los veganos. Ok. Pero o sea, ¿se puede manejar también el vegano? El veganismo y el vegetariano. O sea, el vegano es nada de producto animal. Vegetariano, pues, hay versiones vegetarianas. Puede ser ovo lacto-vegetariano que es como huevo y leche. Lacto-vegetariano que solamente come los productos de leche o queso. Pesco-vegetariano que solamente come pescado. O semi-vegetariano que comen carnes blancas. O sea, hay varias versiones. Si es semi-vegetariano o a lo mejor ovo lacto-vegetariano, honestamente, es fácil la dieta porque, pues, al final de cuentas, como están consumiendo algo cárnico, por lo general, no saben tener tanto problema con la parte de la proteína. Sí. Por lo regular. Pero si no, ¿cómo complementas esa falta de...? Un alimento que tiene mucha cantidad de proteína y muy buena son las leguminosas. Entonces, se suelen aumentar el consumo de leguminosas, frijol, lentejas, soya. Que viene ahí donde... O sea, viene en el registro de porciones que tienes tú en tu tutorial. Sí, entonces no habría problema si alguien va con Twitter y dice, oye, quiero dejar de comer carne. No, no, no hay problema. Siempre trato de ver el por qué quiere eso. O sea, ¿qué mitos tiene? Sí, ¿qué piensas acerca de eso? Sí, siempre quiero checar eso, pues, porque a veces les digo, oye, es que no es necesario que deses comer carne al 100%. O sea, reduce lo más que puedas la carne, pero no la dejes, no la dejes por completo. Si quieres, consume carne dos días a la semana, un día a la semana, pero no te limites tanto porque si te invitan un convivio y que solamente sea carne asada, pues, no vas a comer, o sea, pásatela bien. o sea, estoy a favor de que cuides el ambiente y eso, pero no ocupas de dejarlo por completo. aparte, yo creo que la cuestión aquí es que mucha gente también entra a este mundo por esa cuestión de que cuidar el medio ambiente cuando en realidad no es, es como, por ejemplo, la gente que soña en dos minutos, que entra y abre la regadera, se enjuaga, la sierra, se enjabona y ya la vuelve a abrir y ya. O sea, realmente el mayor impacto ambiental que tiene es la industria que está gaste y gaste y gaste agua en generar plásticos. O sea, vemos la Coca-Cola y la Pepsi como los principales gastadores de agua. o sea, el problema está en la reglamentación de los recursos y en el aprovechamiento de estos más que en el individuo y creo que se ha querido vender mucho la idea de esta, o sea, no estoy diciendo que no lo hagan, yo personalmente yo no consumo carnes rojas porque también empecé con esta creencia pero también tengo otras, este, experiencias propias de ir a lugares donde procesan la carne que no fueron muy placenteras para mí entonces no me da mucha confianza ahora y la verdad ya no se me antoja, o sea, aprendí a vivir con ello no estoy diciendo que tienen que hacerlo eso también pero ya sé que no es parte del problema, o sea, sé que no estoy resolviendo nada pues, por así decirlo. Pero por lo menos pones tu granito, o sea, porque por ejemplo para que una vaca, un ganado crezca requiere una cantidad inmensa de agua. Sí, sí. O sea, realmente si todos nosotros reduciéramos el consumo de cárnicos, y aparte que cada año está proyectado al crecimiento de este consumo, o sea, sí entiendo que es un problema pero el problema es que no se limita a eso, no que tú no comas o comas, debería estar reglamentado. Sí, debería estar reglamentado, pero te digo, si lo que buscas con el ambiente reduce tu consumo cárnico, o sea, redúcelo, no lo quites, sería como que la diferencia porque sí es cierto que se ocupan muchísima agua por un kilo de carne. Sí, de hecho el problema, no sé hace cuánto fue ya que estaban quemando una parte del Amazonas. Pues hace poquito fue este año todavía. o sea, creo que era parte de la intención del presidente de ese país para crecer a la industria cárnico. O sea, lo que pasa es que ahí, porque sí me puse a leer un poco de ello, porque sí me interesa toda esta parte de la mente, le dice a los campesinos, oye, ¿sabes qué? Desforestame esta área, este, si lo haces, te voy a pagar tanto y la puedes agarrar para ti y puedes cultivar. O sea, ahí estamos. Como el sembrando vida, ¿no? Casi casi del AMLO. Al revés. Pero para poner carne. Sí, pero ahí lo que está pasando es que te estás deshaciendo de la selva. Claro. De la selva estás poniendo más animales que van a consumir. Más agua, más recursos, van a producir más dióxido de carbón, o sea, más contaminación, o sea, se está explotando más todavía en la industria y es lo que yo creo que ahí debería estar reglamentado. ¿Cómo es que debe ser reglamentado? Definitivamente. Debería ser reglamentado, o sea, todo lo que sea contaminación y eso, sí, es que yo sí me preocupo mucho por esta parte de... O sea, tú a algún punto te planteaste dejar la carne o cómo lo empezaste a ver en ese sentido. A veces hago, hay una campaña que se llama Lunes sin carne, que es un día a la semana no comas ningún producto cárnico. Por eso puedes empezar. Nunca me he planteado dejarla al 100%, sí, a veces trato de reducirla, pero hasta ahí. O sea, me gusta la carne asada, honestamente. Sí, igual, yo creo que el satanizar y comer carne tampoco es... Los recursos están ahí para aprovecharlo. O sea, si quieres tener mejor salud, no es 100% necesario que dejes la carne. Tu alimentación debería de ser más vegetales, sobre todo más vegetales crudos, pero que consumas más vegetales o más productos vegetales, leguminosas, cereales, frutas, oleaginosas, etcétera, y menos carne. O sea, ahí es donde va a ser si quieres una mejor salud. Que la OMS ya tiene, de hecho, la carne posicionada en un nivel muy bajo de la pirámide alimenticia. Sí, o sea, no es que no es 100% necesaria. Hay que consumirla, pero a veces sí usamos. Pero podríamos vivir sin carne. O sea, esa es la verdadera pregunta. Al 100%... La verdadera pregunta. ¿Qué más? O sea, es una pregunta interesante. Pues podríamos vivir sin carne. Es que bueno, si eres vegano estricto, te tienes que suplementar vitamina B12. eso ya, pues para empezar, no se mira como que tan natural, ¿no? Sí, sí, O sea, podríamos vivir si te suplementas. Pero pues no. No jodame, disminuye nomás. No es que no podemos llegar a extremos, pues honestamente. No podemos llegar a esos extremos. Muy bien. Pues ya eso sería todo. La verdad, estuvo muy interesante. Hablamos de un montón de cosas bastante chidas. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Primero como quedé un poquito nervioso. ¿Dónde podemos seguir? Para que la gente sepa dónde hablar contigo, dónde buscarte. En Instagram estoy como Nutrición Deportiva Miguel. Pueden seguir también la cuenta de Casanut, sobre todo si eres nutriólogo de la era de la salud y que es cursos, Casanut y un bajo. En Instagram también. Y en Facebook como Nutrición Deportiva guión Miguel Ángel López. Pues bueno, gente, este fue el podcast que ya existe. O no. O no, espero que les haya gustado. Comenten aquí todo lo que opinan de todos estos temas que la neta me forcé mucho para sacarlos y que le piquen a todos los botones y eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Mucho gusto. Bye.